Cristina estuvo siempre con nosotros, nosotros tenemos que estar acá y jamás voy a dejar de apoyarla, así muerto Crece la estrategia de Washington para acabar con Cristina Fernández La sentencia es de 6 años de privación de libertad para la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner A la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública El veredicto nos sorprende Un multitudinario grito de apoyo recumbió en Buenos Aires Miles salieron a las calles de la capital argentina para defender a su vicepresidenta Cristina Fernández tras ser acusada de corrupción durante su presidencia Esto es un estado paralelo y mafia, mafia judicial Una mafia judicial destinada a intimidar a los políticos Mafia y estado paralelo, eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó Una jugada donde está la mano de la ultraderecha y donde quedan vestigios de Washington para exterminar los gobiernos de izquierda Es un capítulo más dentro de una guerra híbrida que se lleva a cabo contra toda la región Ya no se aguantan más el liderazgo popular Ahora buscan salidas a través de la ley diseñando campañas, estrategias y casos en contra de la única líder política que queda en la nación austral Los jueces y fiscales Los jueces que se prestan a esto, los jueces amigos del poder Que persiguieron implacablemente a Cristina Fernández Se reunieron secretamente en más de una oportunidad con Macri Sí, con el neoliberal Macri Todo es una persecución judicial, una cacería de brujas Que usa como metodología el llamado lawfare, es decir la persecución judicial de opositores políticos Este tribunal judicial está manejado por la oligarquía de allá, por el conservadurismo Es una muestra clara de confabulación y falta de principios éticos Valido del monopolio de medios, del poder financiero y de poderes judiciales Esa es la realidad del lawfare sobre la vicepresidenta argentina A todas luces es una venganza política ¿Por qué venganza política? Cristina se encargó de quitarle los negocios más jugosos y más inescrupulosos a la corporación Clarín Clarín es muy, muy influyente Le arrebató a Clarín el manejo del dinero de las jubilaciones, fíjense Se trata de hablar de corrupción Ellos son los corruptos Canales de televisión que eran dueños de los ahorros del pueblo argentino Y de las jubilaciones de nuestros abuelos Y teníamos más de 3 millones de abuelos en la indigencia ¿Apoyo a Cristina Fernández de Kirchner? Por supuesto, por supuesto Primero porque mientras tuvo el kirchnerismo Los 8 años de Cristina fueron maravillosos para mí Yo gracias a esos años que había un poco de estabilidad Que la plata valía realmente Me pude comprar el departamento Acá nomás, a 7 cuadras de acá Gracias a las políticas de Cristina La proscripción política Es un acto antidemocrático Porque no quieren que participe en el proceso electoral Están rompiendo reglas de la democracia La están inhabilitando para que pueda ser candidata Esta es la verdadera condena Esto es lo que querían La inhabilitación perpetua Cristina les gana Cristina es la figura política más importante Y más querida de la República Argentina Y necesitaban sacarla de la cancha Entonces, sin duda Es un asunto político Una casa de brujas Cuyo objetivo final Es destruir a los movimientos nacionales Parecido a lo de Lula En Brasil Lo vimos en Brasil Lo vimos en Ecuador Lo vimos con Petro Que lo destituyeron dos años De la alcaldía de Bogotá Y lo vemos Bueno, lo vimos con Amado Lo vemos ahora con Cristina La derecha El conservadurismo Tiene Pues Mucho control En el caso de Argentina De hecho Llevan más de siete años Tratando de incriminarla Con causas abiertas Sin definición legislativa Como también En Chile Y en todas partes Los medios Lo que veo es que Bueno, tienen el poder financiero Tienen el poder judicial Y tienen el poder mediático Siguen siendo Muy poderosos Ella hizo una locución pública Al conocerse la sentencia Reiteró Todos sus argumentos Me gustó mucho su respuesta No voy a tener fuero No voy a ser vicepresidenta Y dice Pues no voy a ir De candidata No quiero ser candidata Una actitud Muy Digna No voy a ser candidata A nada Ni a presidenta Ni a senador Mi nombre no va a estar En ninguna boleta Termino el 10 de diciembre Decir No voy a ir Hacen esto Para que Yo vaya de candidata Y puedan decir Va a ser candidata Una Mujer acusada De corrupción Y que el movimiento Que ellos representan Se debilite No voy a someter A la fuerza política Que me dio el honor De ser dos veces Presidenta Y una vicepresidenta A que la maltraten En periodo electoral Con una candidata Condenada Con inhabilitación Perpetua Con administración Fraudulenta por el Estado A mi administración Fraudulenta por el Estado Y a estos Los amarillos Que nos dejaron 45 mil millones De dólares Con el Fondo Monetario Internacional Se pasean Horondos En los aviones De Clarín Bueno No voy a ser candidata Y esto demuestra Pues que no es Una mujer Ambiciosa Vulgara Así que le va a poder Dar la orden A sus esbirros De la casación Y de la Corte Suprema Que me metan presa Y sin ser candidata Ella va a seguir Siendo Dirigente Y va a ayudar Mucho Para que Este Ojalá Y continúe El progresismo En Argentina Y no El regreso De quienes Endeudaron Argentina Como nunca Cristina Cristina estuvo siempre Con nosotros Nosotros tenemos Que estar acá Y acá está demostrado El pueblo organizado Apoyando A Cristina Que tanto le ha dado A este pueblo Y jamás Voy a dejar de apoyarla Así muerto Decirles que gracias Es el plan ¿Está despierto? Vienen por todo ¿Está despierto? Es el plan perpetrado Para robarte el pan Por el clan Incumbado En este orden mundial Los que están enterados Estorvos para el titán Vienen por lo tuyo Esto es solo el primer round Es el plan perpetrado Para robarte el pan Por el clan Incumbado En este orden mundial Los que están enterados Estorvos para el titán Lofer Pandora Menaza universal Hay un círculo que encierra Cada ser en esta tierra Sepan que estamos inmersos En la furia de la guerra Es tan real Que si no pueden ver los muertos Es porque el rifle apunta al nombre Y no tanto al cuerpo La posverdad Mentira organizada Racional Juega a ver si te convence Guerra no convencional Discrecional En la justicia Y direccional Una cacería legal Al que necesita fusionarse Para funcionar Táctica pragmática Con su mayor aliada La corporación mediática Te linchan la pantalla Marchales preso Cabezas tienen precio Y previo proceso preso Sin juicio justo Sin más remedio Inclinan la balanza Es el mercado contra el pueblo Dinamitan La imagen pública y dinámica De quien se oponga al rumbo De la cúpula económica Y ni la mitad Ve algo raro en los cuadernos Ni el juez fallando en contra O a favor según gobierno Doctrina militar Puede inventar departamentos Debilitar momentos O fabricar secuestros Repiten los maestros diestros En el convite Te pueden encerrar Por algo que escribiste en Twitter Y no solo el político Sufre el calvario El loufer cuando avanza Busca su carne en los barrios Imperio insatisfecho Al acecho El fin de su festín Es el estado de derecho La guerra judicial En nuestra América desatan Los de patio trasero Es un capricho de sus mapas Y seguirán tapando la verdad Haciendo tapas Son satrapas sin atrapar Razones que se escapan Son satanas con sotanas Azotan más en sotano A Z se desatan En sus ábaras con pétalos Se acabará su metano No alcanzarán los puercos Acá están los despiertos Son millones de anticuerpos Son millones de anticuerpos Son millones de anticuerpos Ellos te votan Vos nunca los votaste De tu derrota Vos nunca te enteraste Ese man mandado por el plan malvado Coloca un candado a ese pan Y no lo ven Ese culto al cobre Y ese bulto en sobre Es un insulto al pobre Al que tienen de rehén Es el plan perpetrado Para robarte el pan O nunca lo votaste Están enterados Estorbos para el titán O nunca te enteraste Es el plan perpetrado Para robarte el pan Por el clan engumbado En este orden mundial Los que están enterados Estorbos para el titán Vienen por lo tuyo Esto es solo el primer round Es el plan perpetrado Para robarte el pan Por el clan engumbado En este orden mundial Los que están enterados Estorbos para el titán Lover Pandora Amenaza universal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!